Zahid sigue saliéndose con las suyas en las calles. Ya lo agarraron de confianza para confesarse. Muchas y muchos que hablan de lo prohibido en el trabajo. Miren. Comerme a mi jefe. ¿Y hubo aumento por lo menos? No, no creo, pero sí. Haber entrado con sustancias ilícitas, prohibidas, la verdad. Pero andabas trabajando más a gusto, supongo. Sí, sí, pero en frente del jefe. Nadie se lo esperaba y llegó de impulsos. Por lo que me gustaba era el baile y luego de vez en cuando echarme una cervecita para que no se enterara, me la tomaba a escondidas. ¿Y el baile cómo le hacía? A ver. El baile de muchos pasitos. Que me talonea todos los meseros. ¿Y por qué? Lo has prohibido. Necesitabas para la tanda. Sí. Tener una relación, en un trabajo. ¿Y era prohibido? Era prohibido, sí. ¿Te hicieron cuchicuchi en algún lado? Sí, nos íbamos a lo escurito y fue ahí. ¿Algo prohibido que hayas hecho en el trabajo que nadie se haya enterado hasta ahora? No, ¿cómo crees? No, yo amo chiquito, hermoso, precioso, Nachito Lozano. ¿Eso qué tiene que ver? A ver, tú cuéntanos. No, mejor regresamos al foro de pizza. Corre, ahí te ve. Bueno, saludos, saludos. Muchas gracias a quienes responden, como siempre, con el querido Sajid.